Si vas a utilizar Loom constantemente para grabar video tutoriales, sería formidable que te tomaras el tiempo de crear carpetas o folders para organizar tus videos. Esto es muy simple, como puedes ver aquí yo tengo varios videos ya grabados y la manera de crear los folders o carpetas es muy fácil. Puedes crear un nuevo folder o un nuevo folder público. La primera es para crear un folder sin compartir y la segunda como puedes ver el folder tiene una personita que quiere decir compartido cualquiera cualquiera que utilice se puede cambiar la configuración. Puedes dejar de compartir o compartir en cualquier momento que tú decidas. Vamos a crear un nuevo folder. Por ejemplo, si estás dando una materia, por ejemplo, la puedes llamar inglés. Y aquí lo que vas a hacer es elegir los videos que vayan en esta carpeta y simplemente los puedes arrastrar. Todos los videos que sean, por ejemplo, de la clase de inglés los puedes subir ahí. Si puedes ingresar a la carpeta vas a ver que esos tres videos ya se movieron. Regresamos a las carpetas. Aquí en la parte izquierda vas a poder ver las carpetas que ya están creadas, los folders. Dice inglés y aquí tenemos otras, otras carpetitas. Tienes la opción de, con esta estrellita, de ponerlo como favorito y de esa manera va a subir a la parte de aquí arriba para que te aparezcan de primero en la lista. Ok, le puedes quitar la estrellita y se va a volver a poner aquí en la parte de abajo. Ahora, ¿cómo lo puedes compartir? Esto es muy fácil. Puedes pasar el ratón, darle clic en compartir y se copia el enlace haciéndole clic a este botón. Lo copias y lo puedes compartir. Las personas que le den clic en ese enlace van a poder tener acceso a todo lo que esté dentro de esa carpeta. En cualquier momento que tú decidas que ya no lo quieres compartir, simplemente le das clic a un share, que quiere decir dejar de compartir. ¿Cómo puedes saber si se está compartiendo o no? Porque aquí en la carpetita no aparece ninguna personita como aquí. Mira, vamos a darle clic en compartir. Es decir, una vez que se crea el enlace, tú vas a volver a tus carpetas y vas a ver que aparece en el ícono, le aparecen dos personitas, lo que quiere decir que está compartida. En el momento en que decidas que ya no quieres compartirla, simplemente la dejas de compartir. Tienes la opción de renombrar el archivo, la carpeta o folder y también de archivarlo. Aquí puedes ver si vienes a la carpeta de archivados, que aquí tengo varios videos que ya han sido archivados, que ya no utilizo. Y en cualquier momento los puedes recuperar. Como puedes ver, es muy fácil crear estas carpetas o estos folders. Cualquiera de las dos opciones que elijas está bien porque te permite compartir o dejar de compartir en cualquier momento. Te invito a que empieces a utilizar estas carpetas o estos folders para organizar mejor tus videos. De esa manera no solamente puedes compartir uno, sino una carpeta completa con varios videos. Puedes cambiarle el nombre, compartir y dejar de compartir. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en la siguiente lección.